Eh compa Nacho, dígame compa Charles, te va a partir tu madre mijo Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar Estas por la verga vieras como ni siquiera el camo te va a saber llegar Vinches mexicanos sepan bien con quien se topan, pues la Francia los va a aniquilar Y la misma verga le van a crecer bracitos, se los va a cargar Pues si ya me deben un chingo, andad de pinches morosos, ya los voy a conquistar Así perro, un, dos, tres, cuatro, yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ya dejaba de ser morro A huevo, a huevo Cuando en bolita de España con la maña nos tiraron la conquista Doscientos años nos tardamos, pero bien que lo sacamos a pura punta de verguisa Estás pendejo No compares españoles con mis monstruos, estos güeyes si te preñan Falta de culo para el turbo cogidón que tus piernas ni lo esperan Ya conquistamos toda Europa con Napoleón a la cabeza Ya te chingaste porque ya te detectamos como nuestra nueva presa A ver si es cierto que tus huevos los cocinas Con aceite para carro de un vergazo te debrayó Cinco de mayo en Puebla pa' que veas como me apesta Y el que me busca me encuentra Ya lo tiene comprobado Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar A los envidiosos me dan como los de texto porque no más hablan por hablar Bajas de billetes produciendo diariamente pues mi mente ha sido duplicar Odio a las mentiras pero adoro a mi familia y por ellos yo voy a...